Superintendencia del Sistema Financiero habilita segunda etapa para el retiro de fondos de hasta 2.000 dólares para socios de COSABI a partir de este viernes. Continúan los esfuerzos para que los terroristas que dañaron a la sociedad no queden impunes. Fiscalía pide el procesamiento de 1.828 de ellos en una sola causa. ETSAL mejora servicio con ampliación de subestación San Martín beneficiando con energía eléctrica a más de 31.000 usuarios industriales, comerciales y residenciales. Y Protección Civil ejecuta componente de preparación y respuesta del Plan Invierno 2024 a fin de proteger la vida de la población en zonas de mayor vulnerabilidad. Y también le mostramos a usted la portada del diario El Salvador para que pueda conocer de manera destacada que es lo que ha sucedido en el ámbito nacional e internacional. Ya tenemos en pantalla en la página número 6, lo hemos mencionado desde el inicio, la Superintendencia del Sistema Financiero Supervisa. Desde hoy devoluciones de hasta 2.000 dólares ahorrantes de COSABI. Ayer en conferencia de prensa lo mencionaba Evelyn Gracias señalando que respecto a este caso de COSABI de RL, se iniciarán las devoluciones de montos iguales o menores a 2.000 dólares de los afiliados de la cooperativa. La sucursal habilitada para realizar el retiro de dinero está ubicada en la calle Gabriela Mistral en San Salvador. Así que recuerda que si usted tiene ahorros en esta cooperativa, lo puede hacer únicamente en la sucursal ubicada en calle Gabriela Mistral. Y en la página número 18, la Asociación Nacional de Enfermeras destaca la seguridad en el país. Y siempre le recordamos a usted también ser parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024, que tras 17 años de no realizarse, un equipo de 10.000 personas andan trabajando día a día en diversos puntos del país para poder recabar toda esta información. Régimen de excepción redujo la inseguridad. En la página 2, 500 de los 614 días sin homicidios han sido, durante los dos últimos años del régimen de excepción, esta herramienta legal que ha venido a cambiar la realidad de muchos de los salvadoreños continúa con la operatividad en diversos puntos de nuestro país. Por lo tanto, la seguridad está garantizada. A diario observamos cómo diversas capturas son realizadas por la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada para poder llevar esa paz y tranquilidad que siempre los salvadoreños esperan tener a la hora de salir de casa. También en la página número 8, en el ámbito internacional, Bob Menéndez era poderoso y corrupto, dice la Fiscalía de Estados Unidos. Ayer poníamos en perspectiva esta noticia donde se anunciaba que este primer ministro fue parte de las personas que recibió un atentado y pues parte de esto, ayer brindaban ya la Fiscalía General de Estados Unidos información sobre este poderoso político. Tenemos más información en la página número 22. Más de 8 mil estudiantes de bachillerato conocieron la oferta de 31 universidades de la Expo IES, esto en el Parque Cuscatlán. También en la página número 47 hablamos del mundo deportivo, el técnico de la selecta. Haremos que el mágico y la afición vivan una gran noche, esto por el partido que se viene, donde se va a disputar el partido donde jugará el mágico, donde jugó el mágico hace muchos tiempos y va a jugar la selecta salvadoreña. Así que eso es en la página número 47 para que usted lo tome en consideración. También ya podemos observar parte de las acciones que está brindando el gobierno también en el área de agricultura y ganadería. Esta es parte de la portada de Diario El Salvador para que usted lo tome en consideración y pueda adquirirlo en cualquier punto del país. Y esto también con nosotros, Isabel Ramos, para informarnos. Gracias, Stephanie, por mostrarnos esa alternativa que los salvadoreños tienen para informarse a cualquier hora del día. Ahora iniciamos contándole que un equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente, junto a la Fiscalía General de la República, recorrió varios puntos de la quebrada El Piro, esto en Antiguo Cuscatlán, donde el jueves se detectó un cambio de coloración en el caudal. Las autoridades informaron que se encuentran investigando la procedencia de esta contaminación. Y con el fin de proteger la vida de los salvadoreños que residen en zonas de mayor vulnerabilidad, Protección Civil planifica rutas de evacuación y fortalece las capacidades de albergues en diversos puntos del país. Estas medidas son ejecutadas como parte de las acciones del Plan Invierno 2024. Aunque el plan, el componente de mitigación va a seguir ejecutándose todo el invierno, también entramos ya con el componente de preparación y respuesta. Con el comienzo de las lluvias en el país, Protección Civil ha pasado de tomar medidas preventivas a emprender acciones de respuesta en zonas con mayor índice de vulnerabilidad para resguardar la vida de los salvadoreños. La dirección de albergues, por su parte, está trabajando en tener los albergues dispuestos con la cantidad de insumos necesarios para atender a la población. Y esto tiene que ver también con el planteamiento de escenarios de riesgo en las diferentes zonas del país. También se está coordinando junto al Ministerio de Obras Públicas y Foviales para intervenir zonas de riesgo. Cosas que ya requieren mucha más, digamos, inversión, maquinaria, personal mucho más técnico, que se enfoca en, en primer lugar, reducir la probabilidad de impacto en algunas zonas habitacionales y mantener siempre la conectividad vial. Elaborando un plan de limpieza desde casa, tanto en canaletas, techos y colocando la basura en su lugar, es una forma en que la población puede prevenir el impacto de las lluvias. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. Y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa, CEL, comprometidos con la seguridad y también el bienestar de los salvadoreños, inició un plan de mitigación en la zona del Bajo Lempa. Esta medida permitirá salvaguardar la vida de los habitantes de los distritos de Jiquilisco, esto en Unsolután, y también de Tecoluca, en San Vicente. Ante la amenaza de inundaciones durante la temporada de lluvias, CEL, con sus máquinas, limpió los drenajes y removió basura en calles y caminos. La sentimos agradecidos por la situación que antes se lo llenaba ahí. Por ejemplo, la gente de mi mamá se llenaba ahí el solar, y hoy con esos drenos que van a hecho los de la CEL, creo que hoy ya no va a tener el mismo problema como teníamos antes. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa ocupó pala mecánica, camiones de volteo, minicargadores y motoniveladoras para eliminar obstáculos y generar condiciones seguras en 17 comunidades de la zona del Bajo Lempa. Es muy beneficioso para la comunidad porque yo como habitante de la comunidad, anteriormente en los años, la comunidad se ha inundado porque el agua no tiene la facilidad de salir. Gracias a la institución CEL, que ellos los están apoyando con maquinaria personal para tener limpios estos drenos porque esperamos que el invierno, hoy, este año, sea bastante copioso. Se han fortalecido los radiopase para la comunicación directa y fluida que forma parte del sistema de alerta temprana entre los líderes comunitarios de Tecoluca en San Vicente, Jiquilisco en Usulután y la institución de gobierno para minimizar riesgos. En cada comunidad tenemos una promotora que se encarga de ver cómo está su plan de emergencia y cómo lo podemos echar a andar. En cada comunidad tenemos albergues ya preparados. CEL con estas medidas está garantizando la seguridad de todas las familias en caso de emergencias producidas por las lluvias. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. Y según el monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las lluvias tendrán más presencia en el territorio, lo que afortunadamente ayudará a que las altas temperaturas tengan una baja significativa. La transición de verano a invierno está generando diferentes cambios en el clima. Veamos. La presencia de lluvias en el país inicia a partir de este mes, según el experto en meteorología, por lo que si usted sale de casa no olvide el paraguas. Además, estas condiciones harán que las temperaturas disminuyan un poco en el territorio nacional. Estamos ya con el banderazo inicial con respecto a la temporada de lluvias. Estas lluvias se vienen generando por la cercanía a la zona de convergencia, que es típico para los finales días de mayo. Temperaturas van a estar ligeramente cálidas, ya que vamos a tener bastante cobertura nubosa. El viento estará variando del este al sureste todo el día, entre 8 y 18 kilómetros por hora. Así que los que deseen hacer turismo en las zonas costeras no tendrán mayores problemas. Condiciones marítimas propias para realizar cualquier tipo de actividad. Sin embargo, ten en cuenta la permanencia de las corrientes de retorno a lo largo de nuestras costas y en agua profunda por lluvias y tormentas que se vayan desarrollando en el transcurso del día. Durante la madrugada del sábado se esperan chubascos y tormentas a lo largo del país. Por esta razón, la población debe mantenerse informada por los canales oficiales. Briceida Morán, Noticiero El Salvador. Y en Noticias del Mundo, el calor récord de México sigue causando la muerte de más personas. Además, el incremento de enfermedades por esta causa que es alarmante. Una comunidad española está experimentando uno de los periodos más secos desde que hay registros y un volcán en Nicaragua emitió una fuerte explosión. Solo en la semana del 5 al 11 de mayo, 19 personas murieron en los hospitales y se atendieron 333 personas con síntomas relacionados a las altas temperaturas, como mareos, dolor de cabeza, desmayo y confusión. Durante la segunda ola de calor, el país experimentó temperaturas arriba de los 50 grados y la tercera ola ya provocó que varias zonas del país mantengan los termómetros a 40 grados Celsius. Las alarmas se han encendido en la comunidad española de Cataluña, que enfrenta un periodo seco como nunca antes. Desde que se tienen registros meteorológicos, la falta de agua ha obligado a las autoridades a tomar medidas de emergencia para ahorrarla. Pero la población reclama que el sector turismo no acata algunas de estas. Cataluña lleva más de tres años de sequía y a partir de este mes, los habitantes tienen un límite de consumo diario de agua de 230 litros. En Nicaragua, el volcán Concepción presentó una fuerte explosión durante la tarde del jueves, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. De acuerdo con el informe, el volcán emitió una explosión de gases y ceniza de una altura aproximada de dos kilómetros, poniendo en riesgo a las comunidades aledañas como Los Ramos, Santa Teresa, La Unión, Los Ángeles, La Flor y Las Filas. La institución detalló que existe probabilidad de que se puedan originar más explosiones de gases. Carla Goches, Noticiero El Salvador. Vamos a Norteamérica. Un incendio forestal de grandes proporciones en Fort McMurray, al noreste de Canadá, ha obligado a evacuar a 6.600 habitantes y con el paso de las horas, el siniestro sigue ganando terreno. Así lo informaron las autoridades. En la provincia de Alberta, el fuego ya consumió 21.000 hectáreas de bosque, por lo que otras miles de personas están preparadas para evacuar en cualquier momento. Otra de las provincias afectadas es Colombia Británica. Así lo han publicado los medios locales. Mientras tanto, las torrenciales lluvias sin precedentes que han azotado en el río Grande, al sur de Brasil, han dejado luto y destrucción. Los últimos 10 días hasta el momento registran 151 fallecidos, más 100 desaparecidos y 800 lesionados. Informó la defensa civil, el intenso temporal ha afectado a 458 municipios del río Grande del Sur. Según se conoció, también 538.000 personas han dejado sus hogares a raíz de las inundaciones y el desbordamiento de ríos. Así que se esperan aguaceros y que estas condiciones puedan continuar para las próximas horas, por lo menos en esta zona de Sudamérica. Se parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024. Más de 10.000 censistas recorrerán todo El Salvador, casa por casa. Y usted los tiene ya en pantalla. Toda la información que se obtenga será confidencial. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Con estas imágenes y con esta invitación, vamos a nuestra primera pausa. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador.